Creo que esta es la pieza más elaborada que hemos visto hasta ahora porque además es que es como siempre lo hace la técnica digamos alfarería porque lo hace todo con sus manos y los moldes que hace se los inventa él mira para los troncos principales de la planta lo que utiliza es la coquilla de la tubería caliente porque claro como tiene esa textura rugosa claro para él es perfecto o sea él se va haciendo sus propios moldes yo esto me pregunto de otras formas si no hará una maqueta antes porque tienes que tener un coco que no veas porque pocas veces le veo recortar y demás a lo mejor es que no lo ponen en el vídeo es porque el tema de la caracola bueno del nautilus lo que hace es que va haciendo pieza por pieza una a una esto él lo sabe hacer el tema del globo con la media concha y después darse la imprimación y demás eso lo sabe hacer pero el tema del nautilus o sea va haciendo cada trozo a ojo o lo va haciendo de verdad con un molde de alguna cosa así a mí este hombre me tiene flipado que tengáis un día super fenomenal